El pasado martes se estrenó en la plataforma de contenido cultural ManaguaFuriosa.com una nueva serie de ficción de producción netamente nicaragüense. Se llama MF y para conversar sobre este evento y esta serie se encuentra con nosotros Roberto Guillén, director de Managua Furiosa y además realizador y director de la serie. Roberto, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio. Primero que nada, ¿cómo surgió la idea de hacer esta serie MF? Bueno, en un principio desde la plataforma donde estamos creando contenido todo el tiempo para motivar y de alguna manera incentivar a que los jóvenes participen en espacios artísticos, espacios de socialización, siempre hemos tenido como esta constante de cómo podemos crear contenido innovador y atractivo para adolescentes y para jóvenes. Este proyecto nace hace casi dos años cuando en una de estas vueltas de ideas se me ocurrió que por qué no producíamos un contenido para internet para jóvenes y que fuese ficcionado. un poco para... Vos tenés formación de actor y perteneces al elenco de la película La Pantalla Rota. De alguna manera vos tenés un pie en ese mundo. Claro, si no, me parece que es una gran herramienta del cine y bueno, llevarlo a los teléfonos celulares me parece todavía un valor agregado. Hablar de los teléfonos celulares porque cada capítulo de la serie dura siete minutos, ¿no? Así es, entre siete, ocho, nueve minutos son bastante cortos. Y eso está pensado, es una decisión intencional para que sea fácilmente, de fácil consumo, digamos. Totalmente. ¿Cuál es la premisa de la serie, ya metiéndonos en materia? Hay tres personajes principales. Diana, una chavala que es de Estelí que llega a vivir a Managua, una ciclista de corazón y que a diario se encuentra con conductores que no la toleran ni la respetan del todo. Está Fabiola, que es una chavala que por muy honrada a los 18 años le comentó a la mamá que le gustaban las mujeres y la mamá la corrió de la casa. Tuvo que dejar la universidad y empezó a trabajar en un call center. Y Eduardo, que es un chavalo de una familia de clase alta, con una mamá europea bastante divertida que todo el tiempo está tratando de cuidarlo y de mimar a su niño, ¿no? Entonces nos vamos encontrando con los mundos de estos tres personajes que a lo largo de los diez capítulos que dura esta primera temporada de MF, la serie, se van encontrando y van de alguna u otra manera vinculándose sus historias. Para que tengan una idea más clara del espíritu y la forma de MF, veamos las escenas promocionales. Soy Diana. Llegué aquí a estudiar Economía, pero no me termino de adaptar a la locura a esta ciudad. ¡Nunca había visto una mujer, pues, chancho! Soy Eduardo. Mi mamá es demasiado alcahueta para mi gusto. Aunque siempre me hace quedar bien. ¿Cómo vas? Hola, amor. ¿Qué te veo? Bien, ¿eh? ¡Qué lindo! Gracias. Sí. Toma una selfie. Soy Fabiola. Salí del clóset a los 18 años. Mi mamá me corrió de la casa y desde esa edad me la jugó sola. No hay nada peor que ser mujer y caminar por Managua. No te perdás MF, la serie, con historias basadas en hechos reales. Una serie que podrás ver desde tu celular en tu mejor horario. Esas son las escenas de la serie MF. Roberto, ¿cómo se produce ficción en Nicaragua? No es fácil encontrar fuentes de financiamiento. No necesariamente hay empresas productoras que te abren la puerta para que lleves a cabo proyectos de esta naturaleza. ¿Cómo hicieron ustedes para producir MF? Bueno, me parece que es un desafío total, un poco nadar contra la corriente, el hecho de gestionar recursos para audiovisual en Nicaragua en general, para la cinematografía, pero en específico para algo producido audiovisualmente, para internet, ¿no? Fue un desafío muy grande y bueno, después de tocar al menos 100 puertas, un par se abrieron y logramos de alguna u otra manera generar algunas propuestas atractivas para las marcas, ¿no? Para visibilizar algunas marcas y así fue como logramos estratégicamente conseguir parte del financiamiento de la serie. ¿Cómo hicieron ustedes para definir los ejes de trama que les interesaban, digamos, este problema de las bicicletas y su espacio en la ciudad de Managua, la aceptación de la diversidad sexual, la relación generacional entre padres e hijos? ¿Por qué decidieron irse por ese camino? Bueno, un poco desde nuestra experiencia con el contenido que hemos venido compartiendo y generando debates sobre ciertas temáticas relacionadas a los jóvenes en Nicaragua, nos dimos cuenta que estos eran temas que en realidad interesaban bastante y que los jóvenes estaban compartiendo, estaban debatiendo y estaban generando también información sobre temas relacionados a lo que he mencionado anteriormente. Hicimos también un par de grupos focales con jóvenes para hablar un poco sobre derechos sexuales y reproductivos y entender un poco, ¿no? Por dónde anda la mayoría, ¿no? El pensamiento de la mayoría de los chavalos que entrevistamos y sentimos que era urgente hablar un poco sobre el acceso a la vía pública, sobre el acoso callejero también, sobre el abuso y el acoso sexual, y bueno, la visibilización de alguna u otra manera de las diferentes realidades de las chavalas y de los chavalos que vivimos en Managua. Ustedes están apuntando a balancear, digamos, el interés educativo y de visibilización con el valor de entretenimiento. ¿La serie está diseñada para divertir? La serie está diseñada para que la gente la quiera ver, para que se quede con ganas de verla después de cada siete minutos que dura cada capítulo, y me parece que muchas personas que la vean se van a sentir reflejados o van a sentirse identificados con las vivencias de algunos de estos personajes, porque creo que las historias son bastante familiares. Las historias protagonistas de la serie son historias reales, la mayoría de las escenas son historias que sucedieron, no a la misma persona, pero sí a un círculo de gente con el que empezamos a buscar como referencia para cada uno de los personajes principales, y bueno, creo que tiene un espíritu bastante joven y atractivo, y además de las imágenes de Managua que creo que de alguna u otra manera nos hipnotizan. Tengo la impresión de que esta es la primera serie de producción nacional que se distribuye originalmente en línea. Casi siempre todo se transmite por la televisión tradicional y tal vez después migra al internet. ¿Cuál es el esquema de distribución que ustedes están favoreciendo y por qué? Me parece que este proyecto, la idea un poco es de arriesgar al formato, ¿no? Después de hacer varios estudios de diferentes series web alrededor de Latinoamérica, ¿no? Del tiempo que estaban consumiendo la audiencia en línea, pensé por qué no probamos haciendo algo que dure bastante corto, que sea un formato bastante pequeño y que sea accesible para que la gente lo vea desde los teléfonos celulares. Un poco la idea también es medir qué tanto las chavalas y los chavalos tienen ganas de ver historias contadas desde la pantalla de sus celulares en tan poco tiempo, y después yo creo que vamos a seguir un poco con la distribución en diferentes canales locales de diferentes departamentos del país. Ustedes están liberando, por así decirlo, en línea un capítulo semanal cada martes. Exactamente. ¿Por qué decidiste hacer eso y no tirar todos los capítulos de un solo? En principio... Que también es lo que se hace ahora. Claro. En principio, la serie la terminamos de filmar en noviembre, así que estamos en tiempo récord en realidad para el tema de la divulgación, ¿no? Y bueno, creo que de alguna u otra manera con la cantidad de jóvenes que estuvieron involucrados en este proyecto, todos los extras que estuvieron involucrados, ya existía de alguna manera una expectativa, ¿no?, ante el producto que era AMF, la serie, y decidimos arriesgarnos, como te digo, un experimento, y la idea es ver cómo reacciona el público nicaragüense ante este tipo de productos audiovisuales. Y bueno, quien quiera lo va a ver al final de los 10 martes, toda la serie completa, y la gente curiosa también que está esperando el siguiente martes para ver el siguiente capítulo. Entonces yo creo que es interesante, ¿no?, ver cómo ha sido la respuesta de la gente hasta el día de hoy. Probablemente es muy prematuro preguntarte esto, pero ¿están pensando ya en una nueva temporada, en un nuevo ciclo de historias? Estamos pensando en un nuevo ciclo de historias. No estoy seguro si es una segunda temporada, si es un largometraje, si es una historia para adultos, o una serie para adultos, pero sin duda me queda la espina de que necesitamos continuar produciendo ficción y documentales también para nosotros y hechos por nosotros. Roberto Guillén, productor y director de la serie MF, asociada a Managua Furiosa, enhorabuena por este hito en el desarrollo de tu plataforma. Muchísimas gracias. Y ya saben entonces, ustedes pueden ver todos los capítulos de MF en managuafuriosa.com. Ahorita está en línea el primer episodio.